Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, un gran agradecimiento a los superchats de Carl Hernández y Fernando Guirós. Su apoyo es indispensable para que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de Tutu y el Bat, si además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o bien hacer una donación directa por medio de Paypal, el cual te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 2 Sábado 16 de octubre La libertad, esa meta suprema impenetrable para la duda o la crítica. Deseada por las mariposas, como desean la luz o los emigrantes del continente lejano que espera para hundirlos en sus desiertos o arrojarlos a la locura en sus inviernos crueles. La libertad, ese país donde por doquier los rufianes seducen con mentiras y promesas a las ovejas audaces que creyeron habían llegado el momento de desprenderse del pastor. Despliega tu estandarte. Libertad y llámame tocando cometa. Flauta, arpas, sacabuches, salterío, dulcimero y todas las clases de música que se desgranan y te veneran. Y yo lo haré al instante, pues. ¿Quién puede querer que se lo arroje al horno ardiente del menosprecio de sus vecinos? Vendré a ti como la araña macho, bala, hembra, como el explorador a bordo del curso superior del gran río. Aunque sabe que morirá antes de llegar siquiera al estuario. ¿Cómo puedo atreverme a rusar tu envite? Reina cuyos amantes desdeñados se esfuman en la noche. Princesa cuyos galanes fracasados mueren al atardecer. Quisiera a Dios que nunca te hubiéramos encontrado. Dios de la trombosis, el insomnio, el asma, la úlcera duodenal y la jaqueca. Pues somos libres. Libres de padecer todas las angustias de la visión retrospectiva y el pesar. El fracaso, la vergüenza y la responsabilidad por todo lo que hemos conseguido que regallera sobre nosotros mismos y sobre otros. Libres de luchar, de padecer hambre, de exigir de todos un último y supremo esfuerzo para llegar a donde nos aposantaremos. Y una vez allí, qué decidir qué hacer. Después de todo, no es el lugar apropiado. Pagando alto precio, conquisté esta libertad para decir por Dios que yo hubiera muerto por la mano del Señor en la tierra de Egipto, cuando me sentaba junto a los calderos de carne y me hartaba de pan. El tirano no era tan mal sujeto, e incluso en sus cóleras arbitrarias nunca mató a tantos como los que murieron en la gloriosa batalla de ayer por la libertad. Entonces, ¿retornaremos a él? Oh, no. Dulce libertad, penaré por ti hasta haber olvidado el amor que otrora consumía mi ser. Hasta que envejezca y me amargue y ya no pueda ver el bosque a causa de los árboles sucios hierraquíticos, entonces, te maldiciré y moriré. Y entonces, ¿concederías que se me tenga por tu fiel partidario y por la auténtica criatura de esta tierra? Y libertad, dime, ¿acaso yo fui libre? Lejos hacia el este, pasando por el río Ashwaite, Sur y Windermere, el sol filtrándose entre nubes bajas envió sus primeros y pálidos rayos hacia los árboles, y el páramo sombrío del bosque Grisdale. Ya los vitres estaban en el aire buscando su presa, dispuestos a arrojarse y destrozar a cualquier criatura demasiado lenta para escapar o muy débil para defenderse. Ante los ojos de Snitter y Ruff, se abrió iluminada por el sol la inmensa expansión occidental. El espejo iliano del río Coniston, 8 kilómetros desde el arroyo de la escuela hasta el alto Nipwate, la orilla occidental recorrida por caravanas anaranjadas blancas y azules, y más allá la pequeña localidad de Coniston, gris sobre el fondo de campos y bosques de hojas otoñales. Detrás, se extendían los páramos de Coniston, sobre los cuales a medida que el sol se elevaba, las ondas proyectadas por las nubes se desplazaban con un movimiento lento y regular. Como el de las aves en alta mar. A más de 6 kilómetros cubrieron el horizonte, el cual se elevaba en las montañas de Coniston. El viejo, el páramo del borde y Swiral, la más alta de todas. El viejo aparecía por el este como un pico afilado inclinado a la derecha, la cara oriental surcada por el hilo blanco e irregular de un arroyo. A casi un kilómetro hacia el norte de Lawson Park, se eleva el páramo de Monk, Coniston, con onduladas colinas a cierta altura sobre los bosques de roble. Más abajo, un viejo augus de piedra, es decir, un lake land, un refugio destinado a las ovejas, se alza medio ruinoso junto a un arroyo y un fresno extiende sus ramas flexibles y deposita su ojarasca sobre la pizarra del techo. Para quien recorre el bosque desde Hawkshit a Nipwait, o de Saddlewait a Howhead, cada loma solitaria a la cual trepa revela otra y así sucesivamente hasta la vertiente, y el único movimiento es el de los arroyos que caen y las ovejas grises que salen a la armada hacia el páramo y escapan brincando de los intrusos, sean estos humanos u animales, el paisaje más apropiado para yacer cubierto por un alma plateada, las nubes y el viento de este, en octubre. Aquí, entre los pastos húmedos y los montículos blandos y terrosos de Musco, Ralph y Snitor, estaban echados y miraban con asombro y desaliento a medida que las primeras luces destacaban la soledad del sitio. No pueden ser los chaquetas blancas, dijo Snitor desesperado. Ni una casa, ni un farol, ni una valla. No es natural. Ni siquiera los chaquetas blancas podrían. Se interrumpió y de nuevo el sol acabé saliendo. Prea, la volí. Sí, un momento, pero muy débil. No hay pinzón macho, la cabeza azul pizarra y el pecho rosado. Atravesó el aire con un aleteo de los plumazas, alas blancas. Snitor volvió un momento a la cabeza y después volvió a dejarla caer sobre las patas delanteras extendidas. No hay hombres en ninguna parte. ¿Por qué lo hicimos? ¿Y todo este cielo? ¿Alguna vez va a dejar de llover? ¿Rolf? ¡Rolf, vuelve! Rolf abrió los ojos. Y al labio superior se le contrajo como irritado. ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¿Cómo demonios puedo saberlo? Rolf, se llevaron todo. Las casas, los caminos, los automóviles, los pavimentos, los cubos de basura, los desagües, todo. ¿Cómo demonios pueden hacerlo? Te digo que es imposible. ¿Y a dónde fueron? ¿Por qué hicieron todo esto? Lo hicieron y después lo quitaron, ¿pero por qué? Ya te contesté, dijo Rolf. ¿Y qué me dijiste? El mundo, te lo dije. Te dije que sería lo mismo fuera de las jaulas. No existe fuera. Dices que lo cambiaron, de modo que los chaquetas blancas, o en todo caso otros hombres, lo cambiaron para hacerle algo a ciertos animales. Para eso son los animales, para que los hombres les hagan cosas. Y para eso son los hombres, ya que estamos, quiero decir, para hacer las cosas. Pero Rolf, mi amo, mi amo nunca hacía nada a los animales. Cuando estaba en casa, con mi amo... Seguramente hacía algo, pues al contrario, no era hombre. Pero, ¿cómo pudieron retirar todas las calles y las casas y hacer eso? Pueden hacer lo que quieran. Mira el sol, allí. Sin duda un hombre lo encendió cierta vez, alzando la mano como el hombre del tabaco hace en nuestra sala. Pero tú no lo habrías creído si no lo hubieras visto como lo hace el hombre del tabaco, ¿sí? Snitter, guardó silencio, temblando a causa del viento. Ahora toda la extensión del páramo estaba iluminada y el bresal y el pasto resplandecían a causa de las gotas de lluvia iluminadas por el sol que se filtraba aquí y allá entre las nubes. El grito prolongado como una risa humana de un pica maderos verde resonó en el bosque que se extendía debajo. —¡Es necesario que encontremos hombres! —dejó el fin de Snitter. —¿Por qué? —Los perros necesitan a los hombres. Necesitamos amos, comida, abrigo. —¡Vamos! ¡No podemos quedarnos aquí! ¡Los chaquetas blancas nos buscarán! Se incorporó y comenzó a abrirse paso entre la maleza, descendiendo hacia el noroeste. Durante un momento pareció que Rolf, que aún estaba echado en el bresal húmedo, lo dejara irse solo, pero al fin cuando Snitter desapareció de la vista al doblar la curva de la ladera y llegó al borde del bosque a unos 150 metros de distancia a Rolf, se encontró bruscamente y corrió veloz en pos de su amigo y lo alcanzó bajo los árboles. —Entonces, ¿crees que realmente se marcharon? —preguntó Rolf. —Quiero decir, supongo que ya no quedan hombres en ninguna parte. Si no hubiese ninguno, bueno... —Tendría que haberlos. Mira. Esas huellas de botas en el suelo y no tienen más de un día. —No. Hay hombres. Lo que no comprendo es por qué cambiaron todo. —Me confunden. No es lo que yo esperaba. Por supuesto esperaba encontrar calles y casas. Ya habían dejado atrás el portillo del bosque y continuaron por el sendero que descendía hacia el lago. El aire estaba impregnado de los aromas otoñales, bellotas, helechos húmedos y hongos recién brotados. Los brezos resplandecían con vallas de un anaranjado luminoso y, entre ellos, aquí y allá, los petitrojos posados en las ramas se desafiaban unos a otros, dinando, escuchando y respondiendo a través de sus estrechos territorios. A pesar del ambiente extraño y solitario, Sneaker comenzó a animarse gracias a la sensación casi olvidada de la tierra húmeda entre las almohadillas de las patas y la luz parpadeante a las ramas y las hojas móviles, a los fragmentos de color distribuido alrededor en el pasto. Campanilla y hierba piojera, escabiosa y tormentila, y a los olores y los sonidos susurrados de otras criaturas invisibles. Un conejo se cruzó en su camino y Sneaker se lanzó tras él. Lo perdió de vista, rebuscó aquí y allá y después lo olvidó, porque se detuvo al fatear un escarabaco que se deslizaba bajo un hongo de rayas azules y verdes que crecía entre dos piedras. Finalmente volvió donde estaba Rolf, que se había echado y masticado una rama. De todos modos aquí no hay gatos. Especies de gatos. Orejas largas pero uno puede cazarlos. La rama se quebró y Rolf dejó que el extremo roto se le cayera de la boca. No hay nada que comer. Encontraremos. Como el viento empuja las hojas entre los árboles y dónde van después. Eso no importa, siempre hay más. Sneaker volvió a alejarse corriendo. Rolf, que lo oía quebrar ramas entre la maleza del otro lado del arroyo, pardo y turbio, lo siguió con movimientos más lentos. Un kilómetro y medio más abajo salieron al camino que contorneaba la orilla oriental del río Coniston. El viento había cesado por completo y todo estaba solitario y desierto y a esa hora tan temprana ningún vehículo recorría el camino. El propio lago, desde donde lo veían, entre los árboles se encontraba tan limpio y liso que las piedras, las hojas hundidas y las malezas pardas junto a la orilla, donde la profundidad era escasa aparecían los objetos de una habitación desierta vistos desde afuera a través de las ventanas. Pero cuando volvieron a mirar, todo eso había desaparecido y gracias a los perdidos rayos del sol ocupaban su lugar los reflejos de las nubes móviles y las ramas otoñales que se extendían a lo largo de la costa. —¡Mira, Ruff! ¡Mira! —exclamó Sneeter, descendiendo hacia el agua. —Aquí todo está quieto. Yo no estaría loco si viviera aquí. Las cosas están quietas, serenas. Sentiría la cabeza fresca. Ruff retrocedió gruñendo. —¡No bajes allí, Sneeter! ¡Mantente lejos! ¡Si sabes lo que te conviene! ¡No imaginas lo que es eso! ¡No podría salir! —Sneeter, que ya pensaba zambullirse, volvió a remontar la orilla, pero aún fascinado siguió lo bateando el río arriba y río abajo y cubriendo tres veces la distancia que Ruff salvaba. De pronto, el lienzo que le cubría la cabeza se enganchó en la rama larga de un arbusto y la hoja de valla roja quedó sujeta por la cinta adhesiva negra. Sneeter recorrió la orilla moviéndose y desplazando los guijarros sueltos. Bebé ansioso, metió las patas en un lugar poco profundo y volvió a retirarlas. Se sacudió y regresó al camino, saltando y salvando torpemente la pared de piedra y dejándose caer sobre el pasto húmedo a lo largo del muro. —De todos modos, viejo Ruff, se está mejor aquí que en las jaulas, y lo aprovecharé todo lo posible. Solamente las moscas en mi cabeza siguen zumbando, y me siento como humo. Tengo los pies fríos como el cerrojo de una puerta. Completamente rodeados por la soledad de la mañana temprana, llegaron el extremo norte del lago. Pasaron el recodo que conduce a Huckshed, cruzaron el puente del arroyo de la escuela y siguieron en dirección a Coniston. Poco después descubrieron que estaban acercándose a un pequeño grupo de tres casas, dos a un lado del camino y una al otro. El sol se había elevado por encima de las nubes hacia el este y en los jardines. Cuando se acercaron pudieron oír a las abejas que zumbaban entre el flocks y los antirrinos florecidos tardíamente. Ruff, que se había acercado a un portal abierto, alzó una pata y orinó, y después avanzó decidido a lo largo del jardín y desapareció a la vuelta de la casa. El estrépito de la tapa del cubo que cayó al suelo y del recipiente mismo volcado siguió el sonido de una ventana del primer piso, que se abrió bruscamente y después, gritos amenazadores, ruidos de pasos que descendían velozmente y el movimiento seco. Una vez, dos veces, de los arrojos corredizos, el cuerpo corpulente de Ruff apareció negro y erizado, huyendo de un hombre ataviado con una pata parda y calzado con chinelas, el rostro con una barba blanca de jabón de afeitar. Cuando Ruff se echó en el suelo del hombre, se paró, recogió una piedra del cantero y la arrojó. Ruff volvió a cruzar el portalón y se reunió en el camino con Snitter. —Luché contra él. Le mordí el tobillo. —Ve a morder a un policía, exclamó Snitter. —Vamos, muerde un cartero. Tenías que echarlo todo a perder, ¿verdad? Ruff, así no se hacen las cosas. —Ese cubo. Había comida envuelta en papeles, como la del hombre del tabaco. —Debiste meter la cabeza y dejar la tapa. —¿Por qué me tomé la molestia de sacarte, Ruff? —Tienes que tratar como es debido a los hombres si quieres. Oye, ¿te alcanzó esa piedra? —No. Si lo hubiera hecho, lo ataco. Te digo que… —¡Ay, caray! Este alambre alrededor de la cabeza! —exclamó de pronto Snitter. —Espera. Estoy ciego. No veo nada. Se echó al suelo tratando de arañarse y frotarse la cabeza, que se movía hacia atrás y hacia adelante con una horrible convulsión, como si hubiera sido un juguete mecánico. —¡Las moscas! ¡Las moscas me van a comer! El camino es todo negro y blanco. —Ruff, viene el camión. ¡Viene él! Ruff, apretado contra el muro del jardín, miró impotente mientras Snitter se incorporaba. Avanzaba lentamente hacia el otro lado del camino y volvía a caer. Pensó seguirlo y de pronto ya el ruido de un automóvil que se aproximaba. Cuando el vehículo estuvo más cerca, Ruff se refugió en el portalón. El automóvil aminoró la marcha y se detuvo. El conductor permaneció frente al volante mientras su acompañante, un joven calzado con botas de fieltro y vestido con un jersey azul de cuello volcado, anorak y gorra de lana amarilla, descendió y permaneció de pie al lado del automóvil, mirando a Snitter que estaba caído junto al camino. —Jack, creo que ese animal está mal. ¿Te parece que lo atropellaron? —No, no lo atropellaron. Lo atendió un veterinario. Mira eso. La venden la cabeza. Seguro que lo cuidan por aquí cerca. Sí, debe de ser eso. Habrá escapado. El joven se acercó a Snitter, que con los ojos cerrados yacía inerte de costado. Con un murmullo amable y tranquilizador extendió un puño cerrado hacia el hocico del animal. Snitter abrió los ojos, olfateó los nudillos del hombre y movió débilmente la cola. —Jack, tiene un collar verde, pero no hay nada escrito. Solamente un número. —No puede venir de lejos. Está muy mal. —Vamos a ponerlo atrás en el auto para sacarlo del camino y después preguntaré en las casas. —¿Alguna mujer sabrá de quién es? Se inclinó y alzó en brazos a Snitter. Al mismo tiempo, Ruff cruzó de un salto el camino y se arrojó al cuello del hombre. El conductor profirió un grito de adpertencia y el joven que soltó a tiempo Snitter alzó el brazo izquierdo y los dientes de Ruff se cerraron bajo el codo del anorak. Mientras el joven retrocedía atrastabillando, el conductor saltó del automóvil y comenzó a golpear la cabeza de Ruff con un par de pesados guantes de automovilista. Snitter, huyendo a causa de la caída, ya estaba a 20 metros de distancia por el camino cuando Ruff soltó el brazo del joven y corrió tras su amigo. Mientras el conductor levantaba la manga de su amigo y rebuscaba en sus bolsillos un lápiz de ayudo. —¡Te lo dije, Snitter! ¡Te lo dije! ¿Crees que conoces bien a los hombres? ¡Te lo dije! —Eran buena gente. Eran amos. Pero mi cabeza me quema. No puedo ver. —Eran chaquetas blancas. ¿No los viste? Querían llevarte. Devolverte a la jaula, Snitter. —¿Estás bien? —Creo que sí. Creo que sí. Snitter se sentó y miró dubitativo alrededor. —Quisiera que el ratón vuelva. Nunca sé qué hacer sin él. —¿Hay más casas sobre este camino? ¿Las ves? —preguntó Ruff. —En todo caso, los hombres no se llevaron estas. O al menos no todavía. Vayamos allí. Te sentirás mejor cuando estemos en las casas. —Ese Kering Cluster. ¿Sabes? Murió. Dijo Snitter. Anoche vi como el hombre del tabaco sacaba su cuerpo de la jaula. Estaba echado, lo mismo que yo. —¿Cuándo murió? —Tú no estabas. Creo que ayer por la noche, mientras tú estabas en el agua metálica. —¿Qué hice de malo ahora? —No debes meterte en los cubos de residuos, aunque huelan muy bien. Por lo menos si los amos están cerca. No sé por qué, pero eso los irrita mucho. Si quieres que un hombre te dé alimento, debes primero hacerte amigo y después con suerte te va a dar algo. Aunque debo decirte que con mi amo nunca lo necesité. Me daba de comer regularmente. En aquellos tiempos yo sabía dónde estaba. —¿De qué sirve recordarlo? Pero así se hacen las cosas. Tratas con el hombre antes de comer, no después. Te lo mostraré cuando nos acerquemos a esas casas. En ese momento, mientras entraban en Coniston, ambos oyeron el ruido de otro automóvil que venía detrás, pero que aún estaba a cierta distancia. Roth se volvió inmediatamente y se metió por un sendero lateral, entre muros grises cubiertos de líquen. Después de un momento, Snitter los siguió, deslizándose entre bardadas y pastos que crecían junto a las huellas y perturbando a nubes de moscones y a dos o tres mariposas de alas de Kerry que aleteaban tórpidas por el aire otoñal. Alrededor de ellos acentuaban poco a poco los olores y los discretos sonidos de una aldea que comenzaba el día. El sonido suave e intermitente de una ordeñadora eléctrica. El entrechocar de botellas, una puerta cerrada con fuerza, un saludo y la respuesta, el olor de fuego de leña. De las frituras, de las gallinas que salen del gallinero. Snitter se adelantó que es su amigo y pasó de un jardín a otro, entre patios y terrenos baldíos. Entonces, siempre mirando alrededor en busca de un hombre de aspecto promisorio a quien pudiera abordar. Después de pasar un rato vagando, acechando, salvando muros divisorios y atravesando velozmente caminos abiertos cuando pareciera posible evitarlos, se encontraron a la izquierda del arroyo de la iglesia. No lejos del lugar donde pasa bajo el puente del centro de la localidad, la corriente era rápida y ruidosa a causa de la lluvia caída durante la noche y el lecho rocoso del río llevaba a la crescente que venía de las peñas de Wetterland, de aguas bajas, del río Levers y las cumbres orientales del viejo. Ruff miró las aguas y retrocedió hacia el muro del jardín que acababan de saldar. Ruff, espera. ¡Que me cuelguen si espero! ¡Esa agua! El agua no importa. No lejos de aquí hay un negocio lleno de comida. ¿Lo hueles? ¿Qué es un negocio? Ya sabes, un negocio. Un negocio es una casa donde hay carne y bizcochos y cosas y los hombres que lo necesitan van a buscarlos ahí. En realidad generalmente van las mujeres. No sé por qué, pero... Bueno, no importa. Este no puede hallarse lejos. Tienes razón, estas casas me hacen muchísimo bien. Ya verás. Antes de que pase mucho tiempo encontraremos un amo. Guiado por el olfato, Snatcher siguió a la calle y pronto encontró la idea que le había enviado sus aromas de carne fría. Salchichas, quesos y bizcochos. Era un colmado moderno, nuevo y elegante y sus secciones separadas de embutidos y quesos estaban bien dispuestas. En lugares distintos de los que ocupaban los estantes de mermeladas. Galletas, dulces, bizcochos, carne envasada, sopa enlatada, anchoas y té en bonitos paquetes y recipientes de hojalata. Aún no se atendía al público. Pero las puertas estaban entreabiertas y un joven de delantal limpiaba el piso de baldosas con una balleta y llevaba el agua hacia el pavimento. Mientras una muchacha de mono blanco examinaba los estantes y verificaba y ordenaba parte de las existencias. Snatcher se detuvo del otro lado del camino. Ahora mírame. Ruff, y recuerda. Primero los hombres. No me gustan los hombres. No seas tonto, por supuesto. Tenemos que encontrar un hombre que nos cuide. Un perro necesita tener un amo si quiere vivir como es debido. Pobre Ruff. Los hombres perversos te han tratado muy mal. Es un mundo malo. Para variar prueba otro farol. Vamos, ahora aprenderás unas cuantas cosas y te va a agradar. Snatcher atravesó el camino y asomó la cabeza entrar a las puertas abiertas. El joven del delantal lo miró. Vio el gorro negro y detrás del cuerpo peludo de Ruff. Permaneció mirando fijamente un momento. Después dejó la balleta y por encima del hombro llamó hacia el fondo de la tienda. —¡Oiga, señor T! —¿Qué pasa? —replegó una voz. —¿Vio nunca un perro como este? Tiene sombrero. Y son dos los que quieren entrar. Parece que conocen a alguien. Al oír hablar de perros en su tienda, el propietario, un hombre concienzudo y puntilloso, que estaba lavándose las manos con jabón desinfectante como parte de su rutina normal antes de abrir la tienda, se secó y llegó caminando deprisa entre los estantes, mientras abotonaba el guardapolvo blanco y limpio que le llegaba a la rodilla. Al pasar, vi el cuchillo de cortar jamón para... donde estaba... el cual no correspondía. Sobre el mostrador de los quesos se recogió y siguió caminando. Y al acercarse, se golpeaba el dorso del mando izquierda con la hoja, en un gesto nervioso. —¿Dónde, Fred? ¿Dónde? —preguntó. —Ah, ya veo. —Por Dios, no. En mi vida los había visto. —¿Tú los conoces, Mary? —¿Tienen algo que ver contigo? La joven que sostenía la mano a las hojas del inventario también se aproximó a la puerta. —¿Qué tiene en la cabeza? —preguntó el propietario, mirando fijamente. Cuando al fin dejó atrás los estantes y las manos sobre las rodillas, se inclinó para mirar a Snitter. Los dos perros se volvieron y corrieron por la calle como una exhalación. Dularon en la primera esquina, pasaron frente al toro negro y siguieron por el sendero que se internaba en el campo. Después de correr unos 200 metros, Snitter se detuvo y apretó el cuerpo contra la pared cadiendo. —¿Viste, Ruff? ¿Viste? —Era chaqueta blanca. —Tenía un cuchillo. —Y olía a esa cosa. —Y del bolsillo le salían unas tijeras. —Y también había una mujer con chaqueta blanca, con papeles en la mano, una de esas cosas planas que traen cuando vienen a sacarnos de la jaula. —Ruff, esto es terrible. Debe ser otro lugar de chaquetas blancas. Tal vez todo el pueblo está habitado por ellos, ¿no? Creo que casi no hay gente. Un pueblo entero de chaquetas blancas. La idea los indujo a reanudar la carrera. —¡No voy a volver ahí! Apuesto que arrojan a los perros a esa agua que corre y no me importa lo que tú digas. —Sin duda ese hombre los corta sobre las mesas de vidrio que tienen allí. No es una tienda. —¡Huyamos! ¡Vamos en esa dirección! Por el olor estoy seguro de que no hay nadie. —Sí, está bien. Caramba, Ruff. Son rododendros. ¡Rododendros! —¡No importa! —No, quiero decir que aquí se está bien. Te aseguro que hoy, antes de que llegue nuestro último instante, encontraremos hombres buenos. —¡Snitor! ¡Nos matarán o algo peor! Prefiero alejarme. Hasta ahora los hombres no me han hecho ningún bien. Estaban subiendo por un sendero que corría junto a una pared. Era casi un camino que rodeaba la montaña que se elevaba sobre Coniston. Debajo al pie que se empinaba, pendiente cubierta de árboles y matorrales, se oía el arroyo que cantaba como un torrente montañés. Y de tanto en tanto veían el agua blanca que espumajeaba entre las rocas de la quebrada. El ruido era tan intenso que cuando un camión se acercó a los tumbos y dobló un recodo, Snitor y Ruff se sobresaltaron porque no lo habían oído llegar. Gimiendo terrorizado, Snitor se metió en el beresal y se escondió. Pero Ruff se arrojó contra las ruedas y corrió cierto trecho descargando mordiscos antes de volver al lugar de donde había partido. La trasera del camión estaba abierta y las paredes de la caja tenían cadenas que repiqueteaban y se entrechocaban mientras el vehículo avanzaba a los tumbos. Y era evidente que se estaba cargado de grava húmeda o piedras, porque el ociclo negro de Ruff quedó manchado con unas pastas amarillentas y ocre que se desprendían del vehículo. Se sentó sobre las patas traseras y con una de las delanteras trató de limpiarse la cara. Snitor abandonó un escondrijo y volvió a acercarse. —¿Qué pasa aquí? Me pareció que dijiste que los hombres… —Es un camión, Ruff. —Yo lo obligué a huir. —Maldita cosa, me ensució la nariz. —Seguro que te aterrorizó. —Camiones, la sangre. Me encerraron. No lo hagas más, Ruff. De veras, no lo hagas más. —Snitor, ¿qué es lo que…? —¿Qué viste extraña eres? A veces tú. —Sé de lo que hablo. Sí, es cierto que estoy loco, pero es solo el viento. Ya sabes, me atraviesa la cabeza. Don Dandes tenía los sesos. Y cuando se meten las moscas… —No lo van a hacer. Sigamos. No sé de dónde vino ese camión, pero allí sin duda hay más hombres. Tú dices que mejores. Yo lo dudo, pero… Si eso es lo que tanto deseas encontrar… Pronto llegaron a la alta cascada que estaba bajo el puente de los mineros. Y ahora, Ruff retrocedió cobardado ante la visión del agua que caía. —Cálmate, Ruff. Aquí no hay chaquetas blancas. —¿Y cómo lo sabes? —Por el olor. —No me importa. No pienso bajar allí. Desde cierta distancia, más allá del arroyo, les llegó el ronquido de un camión con el motor en marcha y el repiqueteo, el movimiento y el zumbido intermitente de las piedras que estaban cargando. Se adelantaron cautelosamente. El suelo mismo frente a ellos parecía exudar un aroma extraño e inquietante, más intenso que los olores del motor diésel. Y los hombres, un hedor terrenal de piedras lavadas por la lluvia y desnudas del pasto. Un olor muerto y gastado. Snitor se sentía en parte atraído y en parte temeroso. Llegaron a un arroyo más pequeño que corría junto a la huella. Snitor bebió dubitativo y después se limpió con desagrado el belfo. —No sé. —No alcanzó a entenderse. ¿Llevaron todo el pasto? Algo manchó el agua. ¿No te lo dice el sabor? —Es metal. Lo sé muy bien. Quédate aquí, Snitor. Iré a ver. Si regreso corriendo, no lo dudes. Sígueme tan rápido como puedas. Ruff trapó una pila cercana de piedras y desapareció. Pocos momentos después, Snitor lo oyó ladrar y fue a buscarlo. Juntos miraron asombrados a la ancha depresión de las colinas a las que habían trepado. Todo el sector que se extendía al frente carecía de vegetación y mostraba los mismos cráteres que un paisaje lunar. Lo atravesaba un camino de tierra en cuyos profundos surcos relucía el agua de lluvia y al lado del camino, un arroyo de aguas turbios corría en una especie de zanja. Había el odopardo portugués y a lo lejos, una pila de pizarra se elevaba como la fogata a una encendida de un gigante. Más o menos, lejos, al fondo del páramo, un sucio camión se arrastraba balanceándose y quebrando charcos. Mientras los dos perros miraban, el vehículo retrocedió lentamente hacia la pila, obedeciendo las órdenes de un hombre de casco amarillo que gritaba, haciendo gestos primero con una mano y después en la otra. Invisible para los dos perros, el motor de una bomba latía regular y ambos animales podían ver, sobre el fondo del suelo desierto, la línea de un caño grueso y negro, cuya boca descargaba en el arroyo. Era el valle de las minas de cobre, otro oro una explotación minera, pero que ahora, como sus vetas se habían agotado, era frecuentado únicamente para obtener pequeñas cantidades de grava y piedras por todo aquel que estuviera dispuesto a acercarse con un camión. De ahí la actividad que se desarrollaba esa mañana de domingo. Era una escena de escuálido desolación, de abandonados montones de piedras y otros restos de una antigua industria. Recorriendo el paisaje desfigurado, diferentes canales, naturales y practicados por el hombre, corrían en todas direcciones como zanjas de molino, descendiendo a las pendientes empinadas o atravesando de un modo artificial parcelas del páramo circundante. Mucho más lejos, las aderas de las colinas mostraban sus alientes y el bresal, cuyos olores débiles y muscosos traía la brisa en partes disimulados por los olores más próximos de las canteras. Los dos perros miraron un momento en silencio. —Por supuesto, ahora todo se explica —dijo el fin de Snitor. Ruff se rascó una oreja con una pata trasera y se movió inquieto. —Ruff, ahora todo se explica, ¿no crees? —Es la parte que están haciendo ahora. Terminaron de llevarse a las calles y las cosas y están empezando a poner las grandes piedras y el pasto. Supongo que cuando terminen aquí comenzarán a bajar e irán a esas casas de donde venimos. Se las van a llevar y después también allí pondrán piedras. —¿Pero por qué, sobre todo, si las casas pertenecen a las chaquetas blancas? —No puedo entender nada. Esto no tiene sentido y aquí uno ni siquiera puede protegerse del viento. Snitor, temblando, se echó. —¿Protegerse del viento? ¡No podemos protegernos del mundo! —Quizá también estos sean hombres perversos. No me parecen, namos, pero de todos modos lo voy a intentar. ¿Acaso podemos hacer otra cosa? Dejando a Ruff que olía el lacre aroma de las hormigas pardas que se deslizaban sobre el montículo, Snitor atravesó rápidamente el terreno mojándose las patas en media docena de grandes charcos que se habían formado entre las pilas de pizarra y meneando la cola, se acercó al chofer del camión, que descargaba distraídos puntapiés sobre uno de los neumáticos delanteros. Cuando el chofer lo vio, se interrumpió inseguro, medio temeroso y volviéndose como para poner distancia. El chofer se enderezó y gritó al hombre del casco amarillo. —Oye, Jack, ¿lo habías visto? ¿Sabes de quién es? —No, aquí no hay perros. No hay lugar para ellos. —¿Qué tiene la cabeza? —No sé. —Tú, vete de aquí. —¡Vamos, fuera, no molestes! Gritó el chofer y levantó una piedra. Snitter se volvió a correr mientras el hombre arrojaba la piedra, erraba y volvió a descargar puntapiés sobre el neumático. Ruff contemplaba la escena desde el hormiguero. —¿Y? —Estaba dando puntapiés al camión. Antes de que yo me acercara ya estaba enojado, pude olerlo. —Imagino que en ese lugar hacen lo mismo con los camiones. Los atan con alambres y les meten cosas de vidrio. Todo eso. ¿Recuerdas lo que nos dijo Gif? ¿Que le metían alambres para obligarlo a saltar? Le ataban un trapo alrededor de la pata, eso dijo, y bombeaban con una cosa redonda de goma. Estos no son los hombres que nos convienen. —Todos los hombres son... —Está bien, dijo Snitter roscamente. Reconozco que me equivoqué, pero todavía no renuncio. Debemos buscar otros hombres y eso es todo. —¿Dónde? —No sé. Subamos a esa colina. De todos modos, así nos alejamos del pueblo y de las chaquetas blancas. Trotaron sobre el suelo desnudo, dejaron atrás las antiguas chozas que habían sido albergue juvenil y al canal del molino que estaba más lejos. Vadiaron el arroyo Levers y comenzaron a atrapar paralelamente el arroyo Agua Baja, internándose en la alta desolación de la vertiente oriental de las montañas de Coniston. Ahora soplaba un viento más frío y un silbido entre los motorrales a veces se convertían un alarido penetrante y a su impulso las nubes cubrían y descubrían periódicamente al sol que iba acercándose al mediodía, mientras las sombras silenciosas de los perros se alargaban sobre las laderas, veloces como las golondrinas o la lluvia que cae. Entre las piedras nada se movía. A medida que avanzó la mañana, los perros treparon vacilantes, elevándose cada vez más en una soledad con muchas detenciones y pausas. Más de una vez, después de ascender una pendiente o rotear un peñasco, se acostumbraban inesperadamente con una oveja que pastaba y mientras ella se alejaba, la perseguían ladrando y mordiéndole los talones durante treinta o cuarenta metros. Hasta que el asunto dejaba de interesarles, o bien, otro olor los distraía de la persecución. Cierta vez a poca distancia de donde estaban, un buitre que describía círculos cerró las alas y descendió sobre los pastos. Una criatura pequeña chilló, pero antes de que hubiera llegado al sitio, el buitre volvió a elevarse y no se veía ninguna presa en el pico o las garras. Ralph lo vio girar con el viento y alejarse. Es mejor que no durmamos aquí. No, no hay que dormir al descubierto. Te quete top, y no te molestes en abrir los ojos porque no tendrás ojos. Las patas cortas de Sneater estaban cansadas. Se echó jadiente sobre un retazo de suave turba sembrada de estiércol de oveja mientras Ralph, movido por la curiosidad, buscaba sin éxito los rastros de la víctima del buitre. Siempre subiendo, cruzaron un sendero verde y sobre este el arroyo se acostaba aún más y formaba cascadas y estanques de rostro sobre los cuales colgaban reducientes plantas de helechos y matas de pastos finos como crin de caballo. La pendiente era cada vez más empinada hasta que al fin, cuando llegaron al borde de otro valle alto, de pronto se encontraron con agua baja. Ese pequeño lago montañés, silencioso y secreto que estaba encerrado bajo los precipicios del viejo y el páramo del borde. Ralph se marchaba adelante, trotando ante extrañas rocas en forma de pilar, perdidas como si mucho tiempo atrás las hubieran levantado manos humanas. Retrocedió temorizado cuando vio la cascada y se intimidó ante la visión del estanque sereno. En este lugar rara vez visitado, donde no soplaba viento y reinaba el silencio, el estanque y el lugar circundante se mantenían como seguramente habían perdurado durante milenios, sin que los modificaran ni accidentes ni actos humanos. A través de las límpidas aguas gris verdosas, quizás en una extensión de unos 120 metros con una profundidad que nunca excedía a unos pocos pies, podía verse claramente la piedra de lecho, manchada hacia aquí y allá por el limo. De lado opuesto, los taludes del viejo caían a pico en las sombras inmóviles y las montañas elevaban 300 metros y descubría parte del cielo. Lo inesperado de la aparición del lago y la quietud de sus piedras y sus aguas parecían encerrar una suerte de maligna vigilancia. La fría certeza de aquel que en silencio observaba a un fugitivo o un delincuente desprevenido, esperando sin aprimir el momento en el que se vuelva y mire al ver ese rostro impasible. Comprender que la fuga o el disimulo es inútil y que todo lo que él creía secreto ha sido observado y sabido desde el principio. Con un alarido de desaliento, Ruff trepó corriendo la pendiente en dirección al torno del cuervo. Snitter lo alcanzó con una quebrada pedregosa y se acercó a él jadeando y gruñendo. Te lo dije, Snitter, te lo dije, ¿no es así? No importa dónde vayamos, los chaquetas blancas. Ruff, allí no hay nadie, no hay nada. Tú nunca viste el tanque. Es exactamente así. De hecho, eso es un tanque, solo que más grande. El agua no se mueve. Puedes mirar hasta el fondo y después te agarran. Del mismo modo que un honesto soldado puede llegar a la conclusión de que su calidez y su permesa directa y cotidiana de nada sirven cuando se anuncian los primeros síntomas de shock de guerra en una camarada. Así, Snitter, su deseo de reconfortar abrumado por la vemencia de Ruff se echó en el suelo sin decir palabra, sintiendo contra su propio cuerpo la tensión y el miedo de su amigo. Después de un tiempo, Ruff dijo, Supongo que nos esperan por allí. ¿Dónde crees que se habrán ocultado? No es para nosotros. Tanta agua es demasiado. Seguramente la tienen para un animal más grande. Snitter, incapaz de justificar la súbita e imprevisible aparición del lago, y casi convencido por la terrorista de incertidumbre de Ruff, de todos modos continuaba buscando una forma de reconfortarlo. ¿Pero qué animal? Es evidente que lo hicieron ellos, ¿no? Esos hombres de los camiones. Por supuesto, para las ovejas, dijo Snitter, con la desesperada esperanza de que pudiera ser cierto. Sí, debe de ser eso. Te digo que hemos escapado. Aquí se lo hacen a otros animales, no a nosotros. Mira las nubes. Mira el arroyo. Van en la misma dirección. Nunca hacia atrás, ¿o sí? Y tampoco nosotros debemos volver. Pero no podemos quedarnos aquí. Con un movimiento que envió rodando varias piedras, Ruff se incorporó y comenzó a dejar atrás la estribación del torno. La visión del arroyo Levers, un lago mucho más grande que mostraba claros indicios de la mano del hombre, las losas de cemento que consolidaban las orillas y el embalse de la cascada, por extraño que parezca, no acentuaron su temor. Del mismo modo que un ciervo o un zorro, cuando sobresaltados huelen por primera vez a los abuesos, o oyen el sonido del cuerno, ordenan sus ideas y tratan de apelar a sus cualidades de astucia y resistencia, así Ruff, que había encontrado y aceptado la evidencia de lo que siempre había más que sospechado. Ahora parecía haberse decidido afrontar el asunto lo mejor posible. Pocos segundos después de ver por primera vez el lago, los 300 o 400 metros de distancia al pie de la pendiente, retrocedió y se agazapó detrás de un peñasco. Apenas Snitter se ocultaba al lado, Ruff se adelantó arrastrándose hasta un lugar desde donde, entre dos piedras, podía vigilar el agua sin que nadie pudiera verlo. Durante casi una hora, los perros continuaron observando a la espera de un signo de la presencia o la aproximación de humanos. Una vez sacase un kilómetro y medio de distancia, un hombre apareció sobre el promontorio del páramo alto, del lado opuesto del lago. Durante unos instantes pudieron verlo agitando un brazo y gritando a alguien o a algo que ellos no podían ver. Los gritos y agudos estilizados atravesaron sin dificultad el valle. Después, continuó caminando y desapareció. No era... Bien, no parecía un chaqueta blanca, dijo inseguro Ruff. No, pero se parecía al hombre del tabaco y además hablaba como él. Snitter se había convertido en el abogado del diablo. Sea como fuere, esa agua allá atrás, de donde vinimos... Por cierto, no se parece a lo que tú me dijiste del tanque. Era... En fin, solo porque no olía a metal. El olor siempre es muy importante, pero reconozco que eso no siempre significa que las cosas están bien. Ya que estamos, los camiones no huelen a peligro. No hay sangre, ni olor de la boca, nada. Pero vienen y matan. Calló. Ruff no contestó y después de un rato, Snitter continuó. ¿Pero qué será de nosotros? ¿Qué haremos? Se llevaron todo el mundo natural. No hay nada para comer y tendremos que volver. Durante largo rato, Ruff no contestó. Al fin, dijo. Hay algo. En mi mente hay un olor muy pequeño. Bigotes. Una ráfaga de viento rodeó el peñasco. Descendió por el paramuyarroco, empujándolos los quebrados reflejos de las nubes sobre la superficie del lago. Vieron la ondulación detenerse y volverse hacia la cascada, cuando chocó y se mezcló con otra corriente de aire que venía desde una dirección distinta. Un ratón. Un ratón entró en mi jaula. Conversamos. Ya sabes. Siempre quedan pedacitos de bizcocho. Con astillas de hueso pueden hacer un bocado, llenar un hueco y te arreglas. Bien se vive. A veces hay pugas que quieren mejorar su suerte. Mamá me lo dijo. Tal vez por eso tengo una en la cabeza. Se meten por todas partes. Este ratón dijo que los hombres nunca le hacían nada. No como a nosotros. Entonces tampoco le ofrecían comida. No. Tenía que buscarla. Por eso estaba allí. Ya ves. Nosotros teníamos comida, pero él no tenía nada que ver con los hombres. Recogía el alimento que encontraba y vivía de ese modo. Bien. Pero los chaquetas blancas lo matarían si pudieran. ¿No es así? Recuerdo que el hombre del tabaco una vez quiso pisar un ratón. Ah, ¿qué me dices? ¿Y qué hizo el ratón? Escapó por uno de los agujeros del desagüe del piso. ¡Sí! Ruff alzó los ojos cuando apareció un buitre en el cielo. Planeó unos instantes, evidentemente decidido a dejarlos en paz y desapareció. Los chaquetas blancas querrían matarlos si pudieran alcanzarlo, dijo Ruff. Pero ese ratón se ocupaba de que no lo lograran. Según me dijo, así vivía. Salía solamente de noche y dormía en un agujero. Bailaba sobre la cola para no gastar las patas. Usaba un bolsito de papel para protegerse de la lluvia. Ruff se volvió a ver a morder y Snitter pegó un brinco y se alejó unos metros entre las piedras sueltas. Ruff, dispuesto a seguirlo, vio que se detenía y miraba fijamente. ¿Qué? Snitter no respondió y Ruff se hundió a él. Sobre el borde más distante del valle, el hombre había regresado. Cuando el sonido de sus gritos llegó de nuevo a ellos, vieron las figuras de pelaje colgado de dos ovejas que corrían veloce sobre el reborde más alto. Detrás, entre los dos peñascos, apareció corriendo un perro blanco y negro que avanzaba esquivando los maturrales. Lo vieron describir un amplio semicírculo antes de volverse para acercarse a las ovejas, las cuales entonces cambiaron de dirección y empezaron a descender la pendiente. Entretanto, el hombre que se acercaba con paso rápido casi había llegado a la orilla del lago. Cuando emitió otro grito, el perro se detuvo en seco y se echó y un momento después apareció otro perro que perseguía a una tercera oveja y ésta corría para reunirse con las otras dos. Con un gemido complacido, Snitter se incorporó bruscamente. Ruff, mira, mira bien. Eso es un amo, un auténtico amo de perros. Hemos llegado a casa y yo estaba en lo cierto y tú te equivocaste. Snitter es un buen perro. Bájame un pedazo de ese cielo azul y me lo comeré. Arrójame un farol y me lo llevo a casa. ¡Vamos pronto! ¿A dónde? ¿Para qué, Snitter? ¡Espera! Vamos, hagamos lo mismo que a ellos. ¿No ves si entonces el amo nos llevará a casa con él? ¡Qué suerte! ¡Vamos! Snitter partió a toda velocidad que le permitían sus cortas patas, raspándose las almohadillas entre las piedras ásperas, entrando y saliendo a tumbos de las zanjas manchadas de turba y rompiendo de frente entre los matorrales húmedos. Al principio Ruff permaneció en el mismo sitio, pero cuando Snitter ya había descendido gran parte de la pendiente y no mostraba signos de vacilación o reserva, también él salió de su escondrijo y lo siguió. Lo alcanzó cuando atravesaba chapoteando el arroyo de la cueva, a cierta altura, sobre los empinados promontorios que se alzaba al noroeste del lago. Snitter, ¿qué te digo que te esperes? ¡No entiendo! Yo tampoco. Mi amo solía arrojar palos, pero es lo mismo. Cuando sales del campo con un amo, él siempre quiere que corras y hagas algo. Este hombre seguramente tiene ovejas en lugar de palos y eso es todo. Una oveja a la que ellos no habían visto apareció a poca distancia, delante de los dos perros y comenzó a alejarse al trote. Snitter se lanzó inmediatamente en persecución del animal, ladrando estrepitosamente y poco después Ruff lo imitó. La oveja inició el trote propio de su especie, cubriendo el suelo desigual con saltos y rápidos giros y dejando mechones de su largo vellón colgados de los arbustos entre los cuales pasaba. Snitter recibió los olores ásperos y cálidos de la lana y el estiércol de oveja. Se excitaba aún más y tiraba de entelladas y ladraba en el calor de la persecución. Alcanzó otra oveja y al hacerlo descubrió que Ruff estaba al lado y le cargaba como un sabueso en lo más desesperado de la cacería. Su voz resonó por todo el páramo. Ruff. Vamos, Ruff. Les mostraremos. Les mostraremos, Ruff. Ambas ovejas viraron bruscamente y regresaron corriendo por el mismo camino por el cual habían venido, con un rápido repiqueteo de cascos estrechos y águilas. Snitter cambió de dirección y esta vez les mordía las patas traseras. Abajo, lejos, sobre la orilla más próxima del lago, pero separado de ellos por el peñasco, vio la imagen del hombre, el gorro de tela echado hacia atrás sobre la masa de caballos, agitando un largo bastón y al parecer dando voces de aliento. Los dientes de Snitter se cerraron sobre la oveja que iba detrás exactamente encima de la cruz y durante un momento el perro saboreó sangre. Antes de que ella pateara hacia atrás y el casco le diera en el hocico, aturdido, se sentó sobre las patas traseras cadente. Oye, ¿a qué demonios se creen que están jugando? ¿Están completamente locos o qué? Snitter alzó los ojos. Exactamente sobre él, detenido en un montículo de turba, estaba de pie uno de los ovejeros blanco y negro y los miraba con una expresión que era mezcla de desconcierto y ardiente furia. De su cuerpo se desprendió un olor de rabia tan intenso como el que Snitter jamás había encontrado en su vida. Temeros y confuso, Snitter dijo. Bien, nosotros no tenemos mala intención. Mira, necesitamos un amo. Estamos perdidos y venimos a unirnos. Ahora Ruff estaba al lado de Snitter silencioso y esperando. Han perdido la cabeza. ¿Por qué persiguen por todo el paramo a las ovejas y les ladran y muerden? ¿Dónde está tu granja? ¿Dónde está tu amo? Mordiste a la oveja, bastardo. Está sangrando y tú. El ovejero no pudo seguir hablando. Tanta era su rabia y su incomprensión. Su indignación era de abrumadora, algo parecido al trueno o al olor de una perra que borró todo el resto de la mente de Snitter. La excitación de la casa, su confianza en la amistad del hombre que estaba junto al lago, su esperanza de adopción, todo eso se disipó cuando tuvo que enfrentarse tan inesperadamente como Ruff se había visto frente al agua baja con la rabia ultrajada e incrédula del ovejero. No era posible hablar ni discutir. Era como una pesadilla, por inocente que fuera el pecado que habían cometido. Debía ser algo peor que vomitar sobre una alfombra o morder a un niño. Era evidente que el ovejero representaba solo el extremo más afilado de un mundo entero de cólera. Snitter permaneció inmóvil como una piedra mientras el perro bajaba y lo olía de un extremo al otro. —Disculpe, señor. ¿Usted comprende? Nosotros no sabíamos. —¡Muera! —gritó irritado Ruff al vejero. —¡Déjalo en paz! ¡No eres el dueño de este lugar! —¿Que no soy el dueño? Entonces me gustaría saber quién maldito es el dueño, ¿eh? —¡Guau! —gritó el perro a su colega, que ahora se acercó corriendo a ellos. —¡Dicen que todo esto no es nuestro! —¡Maldito descarado! El segundo perro se erizó. A Snitter le apreció que era un individuo realmente desagradable y que olía intensamente a una tendencia más o menos permanente a atacar. —¿Y quiénes se creen que son? —¡Tú eres el descarado! —Ruff, el más corpulento de los cuatro, se había incorporado. Con los pelos erizados se los sientes al descubierto. —¿Y ya que estamos en eso, ¿qué hacen ustedes aquí? —¡Pues juntamos el rebaño, estúpido! —¡Por supuesto! Buscamos las ovejas danudas, y de pronto aparecen unos idiotas que bajan de allá arriba como malditos toros y se soltaron, y arruinan media hora de buen trabajo. —¡Sí, ya sabes! Deben ser perritos de turistas —dijo el primer perro. —¡Tú, el que tiene el parche en la cabeza! ¿Dónde está tu amo? —preguntó por segunda vez. —¿Qué? ¿Desapareció en el páramo? ¿Desapareció y te dejó solo? —No tenemos amo. Queremos conocer al que ustedes tienen. No pensamos hacer daño. —Amigo, te va a llenar de plomo —dejó el segundo perro y dirigió una rápida dentellada a una mariposa que salió volando al matorral. —¡Sí, eso va a ser! —¡No tiene escopeta! —observó Sneeter. —Ocurre que tiene —replicó el perro. Quédate paseándote por aquí y pronto lo comprobarás. —Oye, Wack, ¿recuerdas al perro que mató el verano pasado cuando cazábamos patos? —Ya sabes. —¡Sí, él estaba! El primer perro pareció dispuesto a rememorar el agradable episodio, cuando un perfecto tiroteo de gritos surgió de un lugar invisible, bajo la pendiente que comenzaba a poca distancia del grupo. —¡Ton, baja aquí! ¡Wack! ¡Ven! ¡Vamos! —Será mejor que salgan de aquí, forasteros. —¡Eso es todo! —dijo el segundo perro. —¡Lárguense! Se alejó corriendo y cuando vio al pastor que estaba abajo, comenzó a responder a las instrucciones que le impartía. El primer perro, Don, permaneció echado y tenso sobre el pasto, colgándole la lengua y las patas delanteras extendidas, sin prestar la más mínima atención a Snitter y a Ruff, hasta que oyó el súbito grito de —¡Ton, fuera! se incorporó de un salto, emitió un solo ladrido y comenzó a subir la pendiente, tratando de alcanzar la altura suficiente para desviar a dos ovejas que corrían delante de Wack. Snitter y Ruff se miraron. —¡Será mejor no perderlos de vista! —dijo acremente Ruff. —¿Ocurre que…? —No, no es nada divertido. Snitter se mostraba inquieto. —No entiendo, hacíamos lo mismo que ellos. —No quieren que vayamos con su humano. —Celos. —Tal vez. Recuerdo un gato que se escondía detrás de la puerta. Escupía y arañaba. Lo mismo. —No, pero ellos… Ah, nubes del cielo. Hojas del árbol. Ladrar cuando oyes la llave en la puerta. Ellos tenían derecho a estar donde estaban, ¿verdad? Estaban en su casa. Podías olerlo. Ningún chaqueta blanca les hacía nada a ellos. Pero, Ruff, ¿qué haremos nosotros? —Es necesario que salgamos de aquí —dijo Ruff. —Antes de que vuelvan. Los dientes lastiman y rápido. —¡Mi madre! ¡Ahí viene el hombre! En efecto, el hombre del palo había aparecido saliendo detrás de la línea de peñascos y caminaba deprisa hacia ellos, en silencio. Podían ver los dientes en su oscuro rostro y oler su sudor carnudo y las botas lodosas. Pero en el mismo instante en que ellos comenzaron a subir por el paramu, también él se volvía desaprecioso, sin duda y satisfecho de haber visto que se alejaban y poco deseoso de dejar más tiempo sus ovegas al cuidado exclusivo de los perros. Ahora el viento se había calmado del todo y las cumbres de las montañas eran invisibles a causa de una súbita bruma. —¡Ah! El paisaje parecía la expresión misma de la desesperanza y el desconcierto de Snitter y Ruff. Su vacabundeo ya no exhibía ni rastros de una meta o un propósito. Siguieron ascendiendo en silencio, pues no sabían a dónde ir o qué hacer. Muy juntos, las colinas caídas, incapaces de reaccionar incluso cuando una criatura se asustaba y pasaba corriendo frente a ellos. El pasto comenzó a ralear y después desapareció. Estaban en un paraje árido, un lugar desértico de piedras sueltas y rocas desnudas, empinado y cada vez más alto. La bruma se desplegaba alrededor de ellos y era cada vez más espesa a medida que subían y olía a humedad. Aliquenes húmedos sobre las piedras. A una oveja muerta aquí o allá y débilmente en el fondo de todo, a sal marina. Estaban trepando la cuesta de 800 metros de Levers House, entre el páramo del borde y Suirio. Uno de los lugares más desolados, sombríos y solitarios de Lakeland. Caía la noche y en toda esa desolación había indicios de alimento, refugio o amigos. —Soy como un manzano en otoño —dijo de pronto Snitter. —Estoy cayéndome cubierto de avispas y gusanos. Y después, tú sabes, también caen las hojas. Cuanto antes me abandones va a ser mejor para ti. —No voy a dejarte. —Todo lo que ensayé hoy salió mal. Este no es el mundo que yo dejé cuando me vendieron a los chaquetas blancas. Todo cambió. Quizá yo lo he cambiado. Quizá estoy loco incluso cuando no lo siento así. Pero ¿es posible que todo este humo salga de mi cabeza algún día? —No es humo. Nada está quemándose. Lo hueles. Los mismos chaquetas blancas están locos. Por eso te cortaron. Para que tú también enloquezcas. Ahora la bruma se había cerrado sobre ellos y la pendiente era muy empinada. En el frío los charcos y los estanques pocos profundos. Entre las rocas estaban helándose. Snitter sentía minúsculas agujas de hielo que se quebraban y deshacían bajo las almohadillas. De pronto dijo. —¿Tienes hambre? —Podría comer mis propias patas. A esta hora ya nos habrían dado alimento, ¿verdad? —Sí. Si hoy hubiese sobrevivido el agua metálica. Siempre dijiste que estabas seguro de que en definitiva pensaban matarte. El suelo se niveló y ahora de nuevo pudieron sentir una ligera brisa. O más bien una especie de corriente. En los rostros que empujaban la bruma de modo que ellos mismos sentían que estaban moviéndose. Aunque parecieran quietos. Completamente empapados. Y con mucho frío se echaron al suelo. Sin tener la menor idea de lo que podían hacer. —Ahora... —Ahora ni siquiera podremos regresar con las chaquetas blancas —dijo el fin Rolf. —Quiero decir, suponiendo que lo deseáramos. —Dime por qué querríamos volver. —El hombre del tabaco tiene nuestra comida. Los hombres que vimos hoy probablemente dan comida solo a los camioneros o a otros perros. O a los animales a quienes quieren lastimar. —Los animales como nosotros. Si no somos los que ellos quieren lastimar, no recibimos comida. —¿En serio quieres volver? —No lo sé. No podemos morirnos de hambre. ¿Por qué subimos aquí? Creo que nadie estuvo por estos lados desde el día en que los hombres lo hicieron y no sé cuánto fue eso. Los hombres de los camiones lo hicieron. Nadie se atreve a subir o bajar ahora, por miedo de morir de hambre. Ni siquiera su hombre del tabaco lo usaba. Cuando quiere bajar, salta de la cumbre y cae en el agua, para mantener limpias las botas. Como sabes, en realidad, él es el viento. Guarda a sus animales colgados de cinturón. Está vestido todo con hojas rojas. Él les da de comer paquetes de gusanos. Enciende su pipa con el rayo y usa un gorro de piel de gato. —Si viene aquí, lucharé contra él. Lo voy a destrozar. —No va a venir. Se perdió en el jardín y me destrozó el cerebro tratando de encontrar la salida. Caí a la tarde. En lo alto se oyó el ruido de las alas de un pato salvaje. Después atenuó y se extinguió. Y en el frío, un escarabajo adormecido cayó de una piedra y quedó de espaldas. Al parecer incapaz de enderezarse o de arrastrarse. No había signos de otras criaturas vivas. Después de largo rato, Rolf se incorporó lentamente y permaneció inmóvil. El hocico adelantado, mirando al frente tan fijamente que Snitter, volvió la cabeza y siguió la dirección de la mirada, tratando de percibir qué nuevo enemigo se acercaba. Pero no se veía nada. Cuando se disponía a hablar, Rolf, sin mirar alrededor y como dirigiéndose a otra persona, ladró a la oscuridad. —Sé que soy un cobarde. Un perro que no sabe hacer lo que los hombres quieren. Pero no voy a morirme aquí sin luchar por mi vida. ¡Ayúdenos! ¡Socorro! Se volvió rápidamente y apretó el hocico contra el flanco de Snitter. —Snitter, hemos ensayado a tu manera. Ahora vamos a probar la mía. Se puede vivir sin hombres. Créeme, podemos cambiar si queremos. Lo sabes, ¿verdad? Cambiar y convertirnos en animales salvajes. Alzó bruscamente la cabeza y auchó al cielo invisible y lejano. —¡Malditos hombres! ¡Malditos todos los hombres! Nada se movió en el silencio y, sin embargo, Snitter, el hocico levantado en el temor y la incertidumbre, pudo percibir ahora creciendo alrededor un olor rancio feral. Parece un olor antiguo y salvaje que venía, aún no pude imaginar, de las profundidades del suelo antiguo bajo sus patas. Un olor horrible, un olor rugiente y sangriento. Lejano e imperioso, colmado de apetito brutal y salvajismo. De vida breve y muerte, más aún breve. De la destrucción del débil y el matador implacable desgarrado al fin por sus enemigos, o por su propio linaje implacable. Mientras lo penetraba y dominaba, su cabeza giraba y aterrorizado, Snitter se incorporó de un salto y, a pesar de que no se sentía aturdido, huyó sin rumbo fijo corriendo sobre las piedras frías. Rolf inmóvil y expectante no hizo el más mínimo gesto, y parecía no advertir la fuga de su amigo. Y un rato después, Snitter regresó, meneando tímidamente la cola y oliendo el cuerpo negro, y peludo como si hubiera sido el de un extraño. ¿Rolf? ¡Búho y rata! ¡Buscaño y cuervo! murmuró Rolf con voz espesa. ¡Más feroz! ¡Más antiguo! ¿Eres un búho, Rolf? ¿Una rata? No puedo caer tan hondo. Rolf acercó el hocico al suelo. Hace mucho. Macho feroz y hembra feroz. Más feroz que los hombres. Matar o morir. Rolf. Loba y cuervo. Guardados en el establo. Oveja y cortero. Romper las tablas. Llenar el vientre. Aprendote mandíbulas y desgarrón de colmillos. Gruñó rascando el suelo con las uñas. Las mandíbulas contraídas que volvió hacia Snitter, la espuma agoteaba en hilos viscosos de olor acre. Snitter, el vientre apretado contra el suelo subetido, sintió que de su propio ser surgía la respuesta de una fuerza indomable, antigua, perdida hacía mucho tiempo pero ahora recuperada. Limpia de compasión para cualquier otra criatura. Astuta e implacable. Capaz de vivir solo para el hambre, para olfatear el rastro y perseguir, matar y devorar. Cuando se lanzó al encuentro de esa fuerza, babeante y orinando en la ansiedad por rendirse, ella fluyó y lo absorbió y él también arañó y mordió el suelo. La bruma se había convertido en un vapor embriagador que en realidad brotaba de su propia cabeza mutilada. Pero ahora él sabía que también era la criatura de la bruma. La bruma creada por una providencia. Omnisapiente con el expreso propósito de evitar que la presa descubriera el cazador. La bruma montañesa. Allá abajo que en los valles áridos había ocultado, de eso no hacía dando, a los hombres en sus chozas y sus cuevas, de los dientes del enemigo merodeador y cuadrúpedo, a quien ni siquiera podían ver antes de que él cayera sobre sus hogares y su ganado en la noche oscura. —¡Comida, Ruff! ¡Comida! ¡Mata! ¡Mata! —¡Ahora vamos a matar! Contestó entre dientes el gran sabueso negro. —¿A hombres? —¡A los hombres! ¡O a sus bestias! —¿Por dónde? —¿Por dónde, Ruff? —¿Por dónde vuelo? Corriendo junto a Ruff, Snitor pudo sentir al principio solo el vacío del alto páramo. El pasto, parejamente húmedo como si sobre la montaña, se hubiera arrojado una red de finas gotas de agua. Ni los ojos ni los oídos alcanzaban a decirle más y su hocico no le transmitía el sentido de la dirección. Todos los olores, las hojas, la sal, la lluvia, los helechos, el presal y la roca venían de todas las direcciones posibles y de ninguna. En realidad era el olor de la propia niebla envolvente. Si abajo un arroyo murmuraba, su sonido no traspasaba la bruma. Si arriba había estrellas, su luz no era visible. Esta oscuridad era más que sombras. Era vacío. Snitor, que aún tenía los ojos sin enfocar en algún tipo de vacío, comprendió oscuramente que Ruff había invocado la ayuda de un poder que, aunque les pertenecía por antiguo derecho, era también un poder de abrumadora ferocidad, temido por hombres y animales desde el comienzo de los tiempos. Cruel, furtivo y agazapado. Un poder cuyos servidores estaban obligados a cambio de una escasa medida de azarosa supervivencia, a infligir la única ley del mundo. La ley de matar o ser muerto. De pronto comprendió por qué. Si bien él y Ruff avanzaban silenciosos, las piedras, el pasto húmedo y los peñascos permanecían invariables. ¿Por qué él no alcanzaba a distinguir el viento alto del viento abajo? La bruma de la lluvia, la luz de las estrellas de la oscuridad. ¿Por qué en realidad ahora atravesaba el tiempo? Se acercaban a un lugar donde los perros sabían de los hombres solo que eran enemigos. Que debían cuidarse de ellos, ganarles en astucia, robarlos y matarlos. Crueles, relámpagos de dolor, atravesaban y abandonaban su cabeza. El aire acuoso parecía subocarlo y ahora, cuando espío alrededor, percibía temeroso que ya no eran dos, sino muchos. Alrededor, en la bruma, otros animales caminaban a patas acolchadas. Sombras de animales con las orejas erguidas. Las lenguas colgantes y las colas peludas. Todos silenciosos, todos voraces y atentos. Cada uno sabiendo que su parte sería únicamente la que pudiera aferrar. Desgarrar, defender y devorar al mismo tiempo. Ruff, murmuró. ¿Quiénes son? ¿Dónde estamos? Sin contestar, Ruff saltó bruscamente hacia adelante. Pasó entre dos peñascos y cayó en el espacio rocoso y protegido que estaba debajo. Snider oyó el gruñido agudo de Ruff y el golpeteo y pataleo de un cuerpo pesado. Cuando él mismo saltó por la hendidura, Ruff fue arrojado hacia atrás y cayó sobre Snider. Siguió un repiqueteo de cascos y la resonancia de las piedras mientras la oveja se desvanecía en la oscuridad. Sangrando, Ruff se incorporó y escupió un bocado de lana aceitosa. Fue demasiado rápida para mí. No pude aferrarle la garganta. ¿Para matarla? ¿Es ahí donde se las mata? Y se les come, dijo Ruff. Aún no se muere de hambre. Vamos. De nuevo olió, siguió el rastro y encontró. Otra vez la presa lo esquivó cuando saltó sobre ella y él la persiguió casi hasta el límite mismo del páramo. De modo que Snider lo perdió y arrojó jeando y ladrando. Hasta que por casualidad, más que siguiendo el rastro u oyendo, encontró a Ruff echado sobre un risco pedregoso, jadeando mientras se lamía una pata delantera que sangraba. No me abandones, Ruff. Este sitio me da miedo. No quiero perderme aquí solo. Son muy rápidos, volvió a decir Ruff, y muy fuertes. Y además saben moverse aquí. Esos, esos perros, esta tarde, dijo Snider tímidamente. Maldito sean. Sí, pero espera, trato de entender. Si un perro persigue solo a una oveja y escapa, más o menos lo consiguen siempre. Esos dos perros fueron en diferentes sitios. Yo miraba, de modo que así podía empujar a la oveja hacia el hombre. Él los llamaba y los perros cumplían las órdenes. Snider no sabía si Ruff lo había entendido o no. Esperó en la oscuridad vacía, frotando el hocico contra el flanco húmedo y peludo de Ruff. Finalmente Ruff dijo. ¿Y bien? Dos lugares diferentes. Perros en dos lugares. Uno corre mientras el otro espera. Cierta vez había un gato, continuó Snider, en la calle. Yo lo perseguía y al doblar la esquina fue a parar al lugar donde estaba otro perro. ¿Bien? Ruff, convertido en un sombrío desconocido, rascaba impaciente las piedras. Snider se sintió confundido. El gato se fue flotando por el canal y yo me fui con las hojas. El otro perro llevaba la pierna de su amo. Eso fue antes de que viniera el camión. ¡Ah! ¡Mi cabeza! Cuando volvió en sí, todavía estaba en aquel paraje remoto y salvaje. Ruff le lamía la cara. Ruff, no me muerdas. ¡No! Vi una oveja. Una oveja parecida a un gato. Dobló a la esquina y tú estabas allí esperándola. Comprendo. ¡Bien, vamos! Renudaron la marcha. Al principio una empinada subida y luego después de encontrar estiércol fresco de oveja en una estrecha huella, avanzaron cautelosamente uno detrás del otro. Al frente y dos, dijo de pronto Ruff. ¡Y no están muy lejos! Volvió a oler el aire y después salió a un costado de la huella. Esperaré detrás de esta roca. No fue necesario hablar más. Ahora Snitter sabía lo que tenía que hacer y sabía que Ruff también sabía. Ruff había visto como el gato doblaba la esquina porque ambos ya no eran criaturas diferentes. Ahora Snitter comprendía que su naturaleza era fundirse como se funden las nubes, separarse como se separan cuando el viento las impulsa, volver a reunirse como cuando hacen las aguas subdientes al movimiento de la tierra. Sentir el mismo impulso, como un centenar de palomas viran juntas en la bandada, atacar juntos con el mismo propósito que une a las abejas a las que un olor del aire las enfurece. No conservar ningún rastro individual. Él y Ruff eran un mismo animal, un animal que necesitaba comer y que por lo tanto tiene cualidades que le permiten satisfacer esa necesidad, incluso la de estar en dos lugares al mismo tiempo. Este animal era el que había quedado agazapado detrás de la roca, el que ahora se deslizaba silencioso por el pasto y trepaba para pasar al costado de las ovejas que estaban abajo en la huella y que las dejaba atrás. Si aquí estaba la línea de la huella y ahora el animal se volvía a la misma dirección por la cual había venido. El dulce y rancio olor de la respiración húmeda de las ovejas, las formas hinchadas en la bruma. Iniciando un feroz ladrido, Snitter se lanzó hacia adelante. Las ovejas huyeron inmediatamente, una avalando y bajando por el páramo. La otra volvió por la huella e incluso mientras la seguía una rápida señal le pasó por el hocico. Las patas y las orejas sí venían de los espectrales compañeros que cazaban con él. La primera oveja bajó por el páramo porque te apresuraste demasiado y la asustaste. Debes contenerte y dejar que ésta siga por la huella, pensó Snitter. Se detuvo, emitiendo gruñidos que concluían en secos ladridos. Olló el repiqueteo de los cascos. El paso de un cuerpo que atravesaba un charco poco profundo, el resonar de las piedras y luego, como un golpe asestado a su propio cuerpo, Ruff, que se arrojaba hacia adelante para hundir sus dientes en el cuello de la oveja. Ruido de cuerpos que se arrastran, chocan y golpean contra las piedras. Pataleos y caídas. Snitter, corriendo guiado por el sonido en la oscuridad. Había sangre, sangre humeante, oler y lamer el chorro que empapaba el suelo. Cadeos y gruñidos, de un cuerpo pesado que lucha y se debate para desprenderse. Un manojo de lana ensangrentada, un ruido sofocado y como destertor, pocos metros más adelante. ¿Dónde? Ahí estaba. Ahí estaba Ruff debajo. Sangre y estiércol y el olor de la oveja que sufre y está aterrorizada. Tiró una dentellada y mordió la cabeza. Las mandíbulas compulsas y los ojos fijos y entonces encontró los labios de la herida abierta en el cuello y cerró los dientes y desgarro. De pronto, cuando tiró con fuerza un gran chorro de sangre caliente, le bañó el rostro. La lana y la carne se dieron entre sus dientes y Snitter cayó hacia atrás. Volvió a incorporarse y saltó otra vez y esta vez sintió primero un latido inerte y luego la quietud. Ruff, un bulto negro y peludo empapado de sangre, trataba de salir bajo el cuerpo de la oveja. Snitter, que comenzó a lamer, pudo saborear la sangre de perro mezclada con la de la oveja. Había un profundo rascón sobre el flanco izquierdo de Ruff y de una de sus patas delanteras manaba sangre. El peso de Ruff lo apartó a un costado, cadiente de excitación. ¡Desgárrala! ¡Desgárrala! Después de abrir el estómago, desparramaron entre las piedras las entrañas humillantes. Mordisqueron la caja torácica, pelearon por el hígado, masticaron pedazos del corazón húmedo. Ruff, tirado una pata trasera hasta que consiguió cortar los tendones. La articulación y la piel permaneció echado, con el hueso rojizo entre los dientes. Sentían que los inundaba una calidez y un sentimiento de confianza. En la noche oscura que intimidaba a otros y en el frío que amortiguaba la vigilancia de la presa, Snider orinó una piedra tras otra. ¡Esto les va a mostrar quién es el dueño del lugar! Ruff, enroscado sobre las piedras sangrientas como en un canasto, abrió un ojo. ¿Le mostrará a quién? Ruff, si esos ovejeros vuelven aquí, los mataremos, ¿verdad? Los vamos a destrozar como si fueran bizcochos. ¿Qué es esto? Dios mío, qué perro. ¿Cómo es posible ser tan temerario? Sí, soy temerario, Ruff, y no me importa. La culpabilidad y el goce profundo haciendo cabriolar en los vapores brumosos, braunda, y la destrucción y hurra por la vida salvaje y precaria, por la vida tambaria, por la vida nefanta y temeraria. Los rostros fieros, los rastros dejados en lugares rocosos, pedazos y heces que manchan toda la lana. ¿Es una pelea de oveja lo que ellos dejaron que se descomponga sobre un peñasco? Ruff, tienes mucho que aprender en el páramo. Mucho de qué ocuparte, porque este es el punto del no retorno. Los que matan ovejas deben cuidar donde duermen. Cuando nada se oye, es que se aproxima la escopeta y es probable que te alcance la maldición del campesino. El rastro en la mañana es advertencia y cuando la nube cubre el sol, el perro avisado huye, pues el animal astuto y alerta evita que su enemigo lo advierta y el perro que se hace salvaje acepta vivir en peligro. Los que tienen sangre en las patas y lana en la boca deben atender a la vieja sabiduría. Ruff, todavía lejos de haberse convertido en adepto de su nueva vida, pero inquietantemente consciente de que en efecto ambos habían sufrido un poco, el cambio profundo se incorporó y comenzó a caminar de aquí para allá olesqueando y escuchando y alzando la cabeza para oler el aire. En la región de Lakeland, la bruma puede posarse tan velozmente como las cornejas cubren el cielo de una tarde de buen tiempo, casi con mayor rapidez en la que emplea para indicar el norte de la brújula que extrajo deprisa el caminante del páramo. Pueden volver en sus pliegues helados al caminante perdido, hasta que los propios montículos de piedra parezcan haberse soltado y convertido en hitos móviles, ondulantes, engañosos y variables en un apagado lugar de donde nadie, las quebradas montañesas, descienden hacia el pozo del aire. Y también, después de posarse, la bruma puede disiparse del mismo modo súbito, abriéndose con la misma rapidez que se abre un sobre desgarrado deprisa que viene lleno de malas noticias. Primero Snitter vio a las estrellas, la luminosa Deneb en el cénit, Arturo parpadeando sombría y lejana, atravesaron en la niebla y después apareció algo ahí que, en un instante, en la manta opaca y acolchada, se disipaba, empujada por un viento que olía a algas marinas y arena empapada de sal. Sobresaltado por las rapidez del cambio, Routh se escondió instintivamente bajo un peñasco como si supiera que la súbita claridad de la luz lunar lo mostraba peligrosamente al lado de su presa muerta. Estaba tan descubierto poco más abajo del alto risco de Levers House, una empinada veintente por ambos lados, tan alta y tan empinada que las ovejas rara vez pasaban de un valle al otro y las que lo hacían eran más que un puñado, mediados en a poco más o menos, y se las identificaba por las marcas en los rodeos y se las canjeaba en las reuniones de pastores en Walmoscourt. Routh y Snitor habían cruzado el risco en dirección a Donnerdale. Hacia el sur se levantaba la sombría casa oriental del peñasco Doe, ese precipicio cortado por quebradas que mató a tantos montañistas y entre ellos a un veterano de Cachemira. Hacia el noreste se elevaba la cumbre plano del franciscano y directamente debajo se extendía el valle alto denominado Routh Cran por los pastores de Seawait. El terreno que está a cierta altura sobre el lago Seawait que se desagüe en él. Un viento suave ondulaba la superficie del lago con un resplandor quebrado inmaculado. Desde la caída ventanosa y poco profunda hasta el agua muda alrededor de la curva convexa de la represa. Así, visto desde un kilómetro y medio de distancia, el lugar parece pacífico incluso para Routh, por así decirlo. Caritis adormecido o la roca antagónica de las leyendas inquietadas en su trance de mediodía. En todo el valle con su kilómetro y medio de ancho, el único movimiento visible era el del arroyo y sin embargo mirando desde esa alta y desnuda plataforma entre los restos dispersos de la fuerza muerta, ambos perros inconscientemente atentos a las advertencias murmuradas de ese poder astuto y sangriento a cuyos servicios habían entrado. Se sentían expuestos, desprovistos de seguridad, sin refugio y peligrosamente al descubierto. El buen ánimo de Snitter vaciló y se apagó como serilla gastada. Estaba sentado frotándose con la pata de la cabeza aventada y mirando el suelo pantanoso debajo. Routh, somos pájaros en un prado, mosca sobre un vidrio. ¿Saldrá la luna y nos va a bañar? Routh pensó. Puede venir un hombre, no sabemos. Las ovejas que vimos esta tarde pertenecían al hombre y ésta debe pertenecerle también. Tal vez tiene escopeta como dijeron esos perros. ¿El mismo hombre? O tal vez otro, no importa, debemos irnos. ¿Pero a dónde? No sé, ¿ya lo ves? Pusieron tanques en todas partes, allá abajo hay otro. Pero Routh, sabes que los chaquetas blancas nunca vienen de noche. Tenemos tiempo de encontrar un lugar para escondernos, un sitio donde ir antes del sol, delante del arma. Routh emitió una bocanada de aliento cálido y vaporoso. ¿Escondernos? Tal vez ahora mismo están mirándonos. ¿Cómo podría ser? Bien, tal vez tienen algo para lograr que las cosas parezcan cerca cuando están lejos. Es posible que ahora mismo estén mirándonos desde allí. Routh, eso es muy tonto. Sé que pueden desaparecer y escupir fuego y crear la luz y toda clase de cosas, pero no podrían hacer eso. La imaginación te está engañando. Routh postezó y se relamió. Snitter alcanzó a ver fragmentos de carne y tendones de oveja colgados entre los dientes. De todos modos podemos bajar a este valle o a cualquier otro sitio si lo consigo. ¿Si lo consigues? Estoy destrozado. Tuve que colgarme de los dientes mientras ese fruto me golpeaba contra todo lo que podía. La próxima vez tú lo haces. Tendré que caminar despacio ahora. Comenzaron a descender la ladera. Routh balanceándose y cojeando entre las rocas sobre tres patas. Snitter, que había podido oír el doble de rápido, corrió nerviosamente de un lado para otro. Metía el hocico bajo las piedras y de nuevo se volvía para mirar el valle vacío. El ruido de los arroyos lejanos llegaba con resonancias ondulantes. Se perdía y regresaba y el perfil del costado distante y largo del franciscano también parecía sufrir minúsculas oscilaciones, como si afirmado pero no del todo estable acompañar el movimiento del aire. O quizá, pensó Snitter, como si el mismo estuviera un poco aturdido de mirar a través de la distancia iluminada por la luna. A medida que descendieron sobre el musgo húmedo la ilusión se disipó. Hundía las patas en el suelo blando, pantanoso, lleno de canalillos de agua y apremiaba a Rolf para que avanzara hacia un destino que el propio Snitter ignoraba. Ya no alcanzaban a ver el lago y los perfiles de las montañas circundantes eran formas modificadas y jibosas contra el cielo nocturno. Rolf se detuvo a beber, con lengüetazos ruidosos y después echó sobre un matorral. Snitter, será mejor que sigas a donde sé que quieras ir. Yo no puedo más, al menos no hasta mañana. Pero Rolf, si duermes aquí a campo abierto, es lo mismo aquí o en otra parte. Y de todos modos, ¿a dónde vamos a ir? Snitter, necesito descansar, me duele la pata. Atrapado, robando de la mesa. Snitter, déjame en paz. Desnudó los dientes. Snitter, que había percibido el olor del sufrimiento y la fatiga, se alejó rápidamente entre recodos y matorrales. De pronto, en ese momento, le pareció que no era importante abandonar a Rolf. No podía ayudarlo. No sus energías, pero sí sus recursos habían terminado. Su ignorancia lo envolvía como un pantano y su locura era como un caudal de agua estancada. En ese desierto artificial creado por el hombre no tenía idea de lo que podría hallar, de lo que podía estar acechando, invisible aquí o allá. Y si hubiera podido verlo todo, tampoco habría sabido qué hacer. Antaño había tenido un amo y un hogar, luego, después del camión, la sala de los perros, el nombre del tabaco y los cuchillos de las chaquetas blancas. La fuga de la casa de las chaquetas blancas, toda la astucia, el coraje y la resistencia habían sido inútiles porque él y Rolf no podían ir a ninguna parte. No tenían una vida que vivir. Recordó lo que Rolf había dicho en la jaula. Tal vez del otro lado de la puerta nos espera algo peor. Es cierto que ahora no tenía frente así a ningún enemigo, pero desde el momento en que la fuga se había dado no habían encontrado un solo amigo, animal o humano y aunque no había ocurrido nada cuando mataron a la oveja, instintivamente sabía que habían cometido un crimen que acabaría por descubrirse, un crimen cuyos culpables no serían olvidados. Vaya, te llenará de plomo, recordó. Quizá fuera mejor acabarlo una vez con la ansiedad y el miedo, aceptar que no tenía alternativa y que tenía que sufrir como lo exigían los chaquetas blancas. Rolf así lo había dicho desde el comienzo. Se había unido a él a pesar de su propia convicción de que no tenían posibilidades, solo porque no soportaba la idea de afrontar nuevamente el tanque de metal. ¿A dónde podían ir? ¿Qué podían hacer? ¿Qué plan trazar en un lugar como ese? Se limitarían a vagar de aquí para allá hasta que un campesino los matara o los devolviera a los chaquetas blancas. Entonces, había que acabar, pero ¿cómo? ¿Cómo podían regresar al centro de investigación animal? Por favor, señor, ¿puede indicarme dónde está el chaqueta blanca más cercano? Por casualidad, vio una calle que está casi en cualquier parte. Una tienda, una casa, un cubo de residuos. Estoy perdido. Me abrieron la cabeza y me caí cuando no estaba mirando y ahora parece que me di puntapiés en los sesos tratando de escapar. Hay hojas flotando en leche negra. Ahora estoy buscando el camino. No, el camino de regreso a casa, pensó Snitter. Yo no diría que es mi casa. El arroyo que corría en mitad del mouse era ancho. Tenía un metro y medio de largo de profundidad en el sitio en que Snitter se acercó y era todavía más profundo a un costado. Cuando Snitter se detuvo y desde la orilla espió el agua oscura, de pronto vio reflejada sobre su hombro la figura de un hombre, los cabellos grises vestido con un viejo abrigo pardo y un pañuelo amarillo, en la mano un bastón, los había escurbados para silbar. Cuando el hombre sintió y se inclinó para palmarlo, Snitter se volvió de un brinco y le saltó a las rodillas, ladrando de alegría. Allí no había nadie y Snitter cayó sobre la turba blanda. Ojalá pudiera evitarlo. Creí que eso había pasado. Siempre me tomo por sorpresa, nunca recuerdo. Siempre digo que la próxima vez no prestaré atención, pero jamás ocurre así. Debo sentarme aquí y pensar en el asunto. Necesito hacer algo inmediatamente. Se hundió en las aguas del arroyo. Emergió del otro lado, trepó a la orilla y se sacudió el agua. El suelo húmedo no era distinto, pero a unos 150 metros de distancia, al pie de la ladera, donde ésta se elevaba sobre el matorral, pudo ver aún una especie de plataforma de pasto suave. Un montículo cuadrado con la parte superior plana y los costados empinados que emergía del pie de la montaña. Era tan visiblemente artificial que al principio pensó que se trataba de otra alucinación y se sentó a mirar para comprobar si reapareciera la figura del abrigo de Tweet pardo. Pero todo continuó vacío y en silencio. Y al fin, medio esperanzado al hallar una chaqueta blanca a quien podría entregarse. Salvó corriendo la distancia que lo separaba y trepó la pendiente. Arriba había un espacio nivelado de turba y pedruscos, quizá en la mitad de la superficie de una pista de tenis. Estaba completamente vacío, pero del lado más alejado, donde al pie del gran Big Rake Lake, la cavernadional del franciscano se elevaba como una pared. Apareció una abertura sombría y simétrica con un revestimiento de piedras que formaban un arco, una especie de entrada sin puerta, el ancho igual a la altura de un hombre y casi el doble de alto que aparentemente se hundía en las profundidades de la montaña. Snither se quedó mirando, asombrado. No había signos de uso u ocupación humano. Del interior de la caverna no llegaba ningún ruido. Y tampoco él podía percibir olores humanos. Se acercó cautelosamente. Alcanzaba a oír los murmullos y los ecos de las corrientes de aire en el interior de la caverna. Tiene un caritín en el oído, besó Snither, pero allí no hay nadie, salvo que estén escondidos o durmiendo. Si no me equivoco, aquí hay más de lo que indica el olfato. Los únicos olores eran los que se desprendían de las piedras limpias y la humedad subterránea, manteniéndose cerca de una pared y dispuesto a correr a la más mínima alarma. Se deslizó hacia el interior. Se encontró en un túnel vacío y espacioso, que reproducía más o menos la magnitud de la propia abertura. Su bóveda alta y curva estaba sostenida por el arco suave y regular formado por piedras chatas, muy unidas entre sí con los bordes hacia afuera. El piso era de pizarra limpia y seca, pedazos sueltos similares a las piedras del techo. Algunos se movieron levemente bajo las patas de Snither, pero en general encontró el suelo parejo y sin roturas. El túnel se hundía en la profundidad de las montañas y por el movimiento del aire y por los minúsculos secos que alcanzaban a oír, Snither comprendió que debía ser muy profundo. Siguió avanzando y mirando alrededor. A medida que se internó la tenue luz de la boca de la caverna se alejó, pero por lo demás no observó ningún cambio. El túnel conservaba a la misma altura, con los arcos arriba y la pizarra abajo. Llegó a la entrada de una galería que sabría abrirse a un costado y se detuvo para oler y escuchar. El lugar estaba seco, fresco, pero no frío y aparentemente no era muy profundo. Cuando se volvió para regresar al túnel principal vio la abertura que conducía al páramo como un semicírculo lejano de azul oscuro con una estrella parpadeando en el centro. Media hora después Snitter encontró a Rolf donde lo había dejado dormido bajo un motorral de mirto. Cayó una tuena llovizna. Pese a que la luna que se ponía hacia el oeste estaba limpia de nubes. Rolf, vuelve. Escucha. ¿Por qué no te fuiste? Creí que te habías marchado. Te dije que te fueras. Me marché. La cueva del ratón Rolf, la zanja en el piso. Es real. Somos ratones. Déjame en paz. Cachorro con el cerebro enfermo. Rolf, los chaquetas blancas no pueden atrapar a los ratones. Se está seguro en los rondonderdos. Quiero decir, en el agujero del piso. Lástima que no te arrancaron la cabeza mientras estaban en eso. Así no podrías hablar tonterías. Siento la pata como una puerta golpeada por el viento. Snitter realizó un gran esfuerzo. Hay un sitio secreto, seco, protegido de la lluvia. Creo que allí no podrían encontrarnos. ¿No podrían encontrarnos allí? Los hombres, las chaquetas blancas o los campesinos. Nadie. ¿Y por qué no? Sin duda ellos lo fabricaron. Sí. Y ya que estamos en eso también ellos hicieron las zanjas del piso donde vivía el ratón. Rolf, estás completamente mojado. Es agua limpia. Te va a dar una fiebre. Snicker se mordisqueó una pata delantera y se apartó cuando Rolf gruñó y se incorporó dificultosamente. Estoy seguro de haber encontrado algo bueno. ¿Cómo es posible que una cosa sea buena en un lugar como este? Pues ven a ver. Cuando finalmente convenció a Rolf de que cruzara el arroyo y subiera la empinada pendiente que llevaba la plataforma cubierta de pasto, la luna se había puesto y apenas pudieron distinguir la entrada de la caverna. Snicker se adelantó hacia el interior y oyó detrás del repiqueteo de la pizarra sobre el cual Rolf cojeaba con su pata dolorida. En la negrura de la primera galería lateral, Snicker se echó y esperó a que Rolf se reuniera con él. Durante largo rato permanecieron juntos en silencio sobre las piedras secas y finalmente Snicker dijo ¿No crees que tendríamos una posibilidad si pudiéramos matar la comida? Este lugar es profundo. Llega hasta el fondo de la cabeza y tibio. No hay viento y podremos internarnos mucho si fuera necesario. Nadie nos va a encontrar. Rolf, tendido sobre el flanco alzó sobrenoliendo la cabeza. Acércate, podemos darnos calor un de un al otro a menos que sea una especie de trampa. Ya sabes, supongo que un chaqueta blanca viene de pronto y enciende la luz. No hay olor de hombres. Lo sé, hicieron esto pero se marcharon o bien es como los desagües. No, no es como los desagües. Snicker respondió. Siempre debemos recordar eso. Los chaquetas blancas no podían descender por los desagües, ni siquiera el hombre del tabaco podía hacerlo pero podrían entrar muy bien aquí si lo desearan. Tal vez mientras dormimos. Por eso no deben saber que estamos aquí. A menos que ya lo sepan, a menos que puedan vernos ahora. Sí, pero no sé por qué siento que no pueden. ¿Qué te dice el olor? Rolf, dime. Rolf no respondió durante largo rato pero al fin dijo creo casi temo creerlo pero sí en efecto creo que tienes razón Snicker y si tú sí si estás en lo cierto eso demostrará que en definitiva tuvimos razón de escapar. Y así tendremos la oportunidad de demostrar por lo menos para nosotros mismos que los perros pueden vivir sin los hombres. seremos animales salvajes y podremos ser libres libres.